...militantes de derechos humanos y los que hoy nos toca circunstancialmente tener alguna responsabilidad institucional, vemos en esas madres, en esos padres, ¿verdad? ...procundo... Bueno, nada, simplemente agradecer profundamente esta invitación a la Casa de Derechos Humanos a María Carmen, compañeras y compañeros, la verdad que y a todos los pibes y pibas de la secundaria, a las autoridades, cómo van a todas estas iniciativas, cómo han laburado, cómo han reflexionado y cómo sobre todo han incorporado en su agenda cotidiana la lucha contra la violencia institucional. Nos genera una emoción de desarticular toda esa versión policial que querían imponer en su momento así que nada, seguir, decirles que seguimos a disposición, que seguimos acompañándolos en esta búsqueda de justicia completa y nada, seguir reponiendo y defendiendo. Esta actividad constituye un ejercicio activo de memoria y compromiso de la comunidad de Monte incorporando la participación protagónica de jóvenes y contribuyendo a la reafirmación del valor de la justicia y el ejercicio de sus derechos. Destacamos la importancia de este homenaje que convoca particularmente... ...con los pibes de Monte, muchísimas gracias. ...género de la presidencia del Senado de la provincia de Buenos Aires, ...y el grupo de la compañía de Janeiro, el acordador del equipo territorio. ...no, me conocen como por Say. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Somos muchos hablantes y de mártires, pero en la medida que cada uno de ustedes los recuerde los nombres para que tantos pibes y pibas de monte y de los alrededores lleven sus nombres en sus banderas, en sus carteles, en sus escuelas, en sus remeras ellos van a seguir y si ellos siguen vivos en la memoria de ustedes va a haber valido la par esa memoria caminando siempre, así que agradecerles por toda esta jornada desde nuestro lugar, desde el Senado, aquí estamos con a Yelen acompañamos desde donde podemos a las familias, silenciosamente, pero año a año estamos aquí presentes, así que bueno, mientras seamos muchos y muchas levantando estas banderas, Camila, Danilo, Aníbal y Gonzalo van a seguir viviendo entre nosotros y esa memoria va a seguir en alto, les dejamos un abrazo Bueno, no queremos dejar de nombrar, desde la marcha tenemos también presente a Ledi y por qué hago esta aclaración, porque es re importante que desde las autoridades y desde las instituciones educativas se acompañe este tipo de cuestiones porque tiene que ver con los derechos humanos nosotros en la escuela trabajamos sobre todo con Bueno, en un ratito ya alargamos con la merienda y con las intervenciones artísticas, todavía no llevaban ahí, ¿no? No la veo Vamos a esperar entonces un ratito más Para que llegue de ahí voy a leer un saludo que envió CODESET desde el Comité para la Defensa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!